hoy trabajaremos en una nueva ilustración que va a ser utilizada para un flyer de mi servicio de diseño gráfico e ilustración digital así que comencemos lo primero que vamos a hacer como siempre en mi tipo de ilustración es generar la estructura ya habiendo planteado con ustedes en la comunidad durante el directo más o menos como le vamos a hacer pues empezamos a definir más o menos el primer boceto o la primera idea de la estructura del dragón entonces ya teniendo esta estructura mejor desarrollada empezamos a bocetar lo claramente este es un proceso esencial para poder entender el funcionamiento de la estructura antes de empezar el boceto la estructura es fundamental es algo que hemos estado hablando últimamente en los directos de tick tock y es importante que tomen en cuenta la comprensión de la información podemos realizar un vídeo para eso no muy extenso ya que eso va a ser parte de un de un proyecto que tengo pendiente pero si podemos conversar esa temática continuando con el boceto como pueden ver estamos en este momento realizando la estructura de la cabeza del dragón las cabezas de dragón siempre ha sido algo que se me ha dado bastante bien en la ilustración digital sobre todo el momento realizar el boceto y en esta perspectiva de tres cuartos con la inclinación un poquito hacia abajo siempre suele ser más dinámico un poquito más versátil y más fácil de realizar sobre todo en mi estilo de dibujo donde más parecido al cómic utilizo este tipo de este tipo de elementos para poder intensificar la identidad de mi marca personal que es la de diseño e ilustración durante el directo que estamos realizando esta ilustración se me dieron varias ideas por parte de ustedes como mi comunidad sobre todo lo que son alex y jose que son señores fieles bastante activos en mi comunidad me dieron varias ideas que aprender a utilizar un poquito más los degradados y que practicamos más en la parte de la estructura y por ende estoy empezando a transmitir un poco más de la parte del desarrollo de la idea de la ilustración durante los directos ahora continuando con lo de las manos las bases de las manos de este dragón tienen unas bases muy similares a las bases de las manos humanas porque esa es la estructura que estoy manejando entonces lo que hago es eliminar de uno de los dedos y centrar el pico donde el dedo medio se inclina hacia adelante eso le da un poco más de profundidad a la temática de la posición de los dedos y le da un poco más de sentido de esa estructura aquí estamos iniciando el lineart como pueden ver el lineart lo que estamos haciendo es simplificar la información que tenemos en el boceto ya que toda esta información tenemos que simplificarla para poder tener una ruta más clara que seguir al momento de pasar o trazar la línea cuando estamos simplificando estas líneas peludas o velludas que es como se conocen lo que estamos haciendo es aclarar un poco más esa esa línea final la definitiva la definición de lo que va a ser realmente el lineart de la ilustración podríamos dejarlo estilo boceto pero en este estilo tipo cómic me gustaría limpiarlo un poco más para que tenga un poco más de definición lo que es la estructura del dragón paralizar el lineart de esta estructura del dragón fue más complejo de lo que esperaba ya que a pesar de ser un dibujo que se basa principalmente en sus propios colores resulta que tenía bastantes detalles intrincados y fue bastante complejo hacerlo debido a que no contamos con un equipo extremadamente sensible para poder variar el grosor durante la ilustración por ende es que ven que estamos casi que bailando a través de toda la ilustración para poder seguir avanzando sin embargo pudimos hacer un trabajo bastante bueno está en esta ocasión ahora terminando la etapa de la limpieza de la información del lineart empezamos con el detallado con el detallado lo que hago básicamente es tomar esas líneas y variar su grosor para poder identificar que está encima de qué y las profundidades que tienen cada elemento también utiliza este método para simplificar bastante lo que es la información en cuanto a la iluminación porque la iluminación pues así estudiando una idea un poquito más clara en la propia base del lineart que identifica o que nos dice de dónde vienen los puntos de iluminación y principales de toda la ilustración ya que como es un punto de luz bastante focal en este caso pues ayudarnos con el lineart es un punto que nos va a dar un poco más de fuerza de la de la propia iluminación en esta etapa de color y utilice algunas herramientas que tiene escrita para poder avanzar un poco más rápido donde simulamos que estamos trabajando todo en una sola capa a pesar de que estamos trabajando en varias entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es darle la primera capa de color a toda la ilustración para poder seguir avanzando aquí ya empezamos con el sombreado señores con el sombreado y con la parte de la iluminación entonces estamos tratando de como ya les comenté intensificar este efecto ya que estamos hablando de una luz bastante focal cuando habla de focal es que es una luz que está enfocada directamente sobre el personaje o sobre el elemento que estamos tratando de representar y con estas primeras iluminaciones lo que estamos dando es a entenderlo los volúmenes principales de la propia ilustración ya teniendo un poco más definida la cantidad de luces y volúmenes que va a tener realizamos algunas sombras más que van a intensificar estos volúmenes para luego empezar con los detalles de la iluminación básicamente lo que hicimos fue variar un poco más las tonalidades de el dragón para que estos efectos de iluminación estuvieran un poco más de sentido y lógica recuerden que la estructura del dragón por lo general no es tan lisa sino que es más ovalada más circular que tiene un poco más de curvatura entonces no podemos generar un corte de la iluminación tan brusco porque estamos hablando de un elemento que se curva y aparte de que se curva por lo general está compuesto de elementos muy 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 diminutos que es lo que vamos a tratar de representar con algunos efectos más como pueden ver estamos pintando las púas de dragón para darle un toque un poco más distintivo y luego de terminar de pintar las púas de dragón pasamos a lo que es la parte de la estructura del cuerpo ahora porque la estructura de nuevo porque estamos dando un poquito más de profundidad con algunos detalles más y aquí tienen el resultado espero que les agrade mi trabajo muchas gracias a todos los que estuvieron en los directos los espero en la próxima y nos vemos allá